Pareces Sirenita, pareces Sirenita, ay bella que sienta Tú tienes un cuerpo hermoso, pareces Sirenita Sirenita, ay bella que sienta Tú tienes un cuerpo hermoso, pareces Sirenita Ay bella que sienta, ay bella que sienta Tú tienes un cuerpo hermoso, pareces Sirenita Vamos a cantar Y ese ritmo de sabios que hoy se enfrí Lo de género Y ese ritmo de sabios que hoy se enfrí O sea, es un cuerpo hermoso, pareces Sirenita Lo de género 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.